Síiii ¿Qué les pasa? A ver, otra vez, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres Viú ¡Shuuuu! ¿Wha? ¡No! ¡Qué coreografía, viú! ¡Ya, hay que salirnos! Vamos a un juego tercermundista Vamos, juego tercermundista Vale, venga, 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 venga Aniquen esta presentación, youtuber, presentación de youtuber Y ahora chicos, bueno, ya ven Estamos aquí con El Bigman77 Eh, pero dice mi nombre de youtuber bien, otra vez El Mantecol442 ¿Cómo está? Ya no presente, chale Y isla, que nos la encontramos en un grupo de Xbox Y nos cayó bien Y a continuación, jugando a escapar de mexicanos ¡No! ¡Corre, corre! ¡Mig! ¿Dónde estás? Ven Lo que ellos ¡Ahí viene uno! ¡Noooo! ¡Corre! ¡No se come! ¡No! ¡Despedazaron a alguien adelante de mí! ¡Habrá ahí uno! ¡Habrá ahí uno! ¿Me vieron? ¡Ahí sí me vieron! ¡Corre! ¡No! ¡Que se engancha el otro! ¡Que se engancha el otro! ¡Sí! ¡Fue por él! ¡Sí! ¡Fue por él! 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 ¡F No, me viene otro No manches, me vienen los del Popel, vámonos No, no, no Ya, ya, ya salte, ya salte ¿Sigues vivo? Sí, ya salte, ya me salí de la casa No manches Seguí a vivo, ya no vi por huerto Red social O Youtube que quieras promocionar En un canal de 20 seguidores Me la pasé divertidas en un mexicano De seguro Big Man era el de los típicos que le quedé conseguiendo a mi Roblox Y luego jugaba un juego random otro día y se lo encontraba con otro Que lo encontraba con otro No, yo tengo una anécdota parecida a eso No, no, no Si quieren saber esta anécdota ¿Quién es ese? Aquí viene uno, aquí viene uno, es el Big Man, es el Big Man, es el Big Man ¡No! 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 ¡Me dio 40! ¡Irra! ¡Ayúdame! ¡No, veinte! ¡No, veinte! ¡Me quitó 40! ¡Me quitó 40 de vida! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Re try hard soy! Disculpe señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo idea. ¡Román! Espérate que viene. Vamos a distraerla con otra persona. Es que me tengo que pegar a los demás para que los ataque a ellos. ¡Viene! ¡Viene por mí! ¡Ayúdame! ¡Viene por él! ¡No! ¡Opuertas! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Visra! ¿Dónde estás? Hay dos personas iguales. No, vete. ¿Por qué te sigues siguiendo? No me sigue a mí. ¡Ah! ¡Si me sigue! Es que siempre el chavo viene por mí. Es que siempre el chavo viene por mí. Que eres güero y los güeros tienen... ¡No! ¡No! No, está bien. ¡Ah! No, pues ya quedan grandes. A ver, esperen, esperen. Entretengan a mi audiencia. Escapar de los mexicanos. ¡Me persiguió el mexicano! ¡Ay, puchi mexicano mierde! ¡Órale! ¡Escapaste de Latinoamérica! ¡Escapaste de Latinoamérica! ¡Escapaste de México! ¡Escapé de México! ¿What? ¿Eso es posible? ¡Hola! ¡Eh, les pongo un chiste! A ver. ¡Pues si para! ¡Pues si para! Probablemente no ponga esto en el video. ¡Ay, la puta madre! De favor. Por favor, por favor. ¡Oh, pendejo! Uy, ahora os dejo él, éste, eh! Pues no sé. Pues nada más, hijo, espérenme. Pues ya se está empeño. No, ya mne. ¡Eикаñadés que es chango! No manches, oye, me quedé africa y el mono no me ha matado. Grande, grande. ¡Se echaron a uno ya ona uno y a una, ya! Dice que está viendo mi directo ¡Un chanko! ¿Para qué se me ha chingado? ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Yo quiero! ¿Nos salimos o no? ¡No, no, no! ¡No, que se aguante el cabrón! ¡No manches! Es que tú ya fuiste chanko porque te vieron la cara ¡A fuerzas! ¡Es el fondo de Latinoamérica, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Iba el chanko, iba el chanko! ¡Vámonos! ¡Ah, no! Es que está mencito, es que está mencito ¡Déjalo! ¡Qué chango! ¡Ahí viene! ¡Ah, córrele! ¡No sabe dar vuelta! ¡Pobrecito! ¡Ay, mi bebé! ¡No! ¡Hola, hola, pana! ¡No sabe! ¡Hola, quiere chicles! ¡Se cayó! ¡No manches! ¡Correle! ¡Corre! 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 ¡Ya ganó conciencia! Oye, ¿y entonces por qué en la otra había más changos? ¡No me piensaba! Habían como cuatro... ¡No seas tonto, vente aquí! ¡No man! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, como cinco changos! ¡Bigman, tu responsabilidad es rescatarme, ven! ¡Ven! 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 ¡Mes en México! ¡No sé si te acuerdes! ¡Es verdad! ¡Mes siguientes! ¡Ah! ¡Me siguientes! ¡Ya puedo! ¡Uf! ¡Cabruna! ¡Horren! ¡Corre! ¡Ivan, ivan! ¡Guíanos! ¡Pedejo, tú «pese de mi v platform! ¡Sí, venga! Ah, bueno, sí. Vengan, 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 vengan. Seguro que si nos persigue el mono y tengo que abandonarlos, lo haré. Sí, chingaste. Es que hay un impostor. Hay un impostor. Es el lion, es el lion chafa. Ah, es que hay un terrestre. Vengan, vengan. Es que hay un chiste para la comunidad gamer. Que tiene dos patas y sangra mucho. Tu abuela. ¡Tu jefa! ¡No, no, no, no! ¿Qué cosa? Un poero partido de la mitad. Es que verga. No me gustó, pero ¿sabes a quién le gustó? ¿A quién? Yo tengo un saludo del deep. Dejo, 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 dejo. ¡Troleado, puto! ¡Troleado! ¡Troleado! Mira, hace, hace. ¡No manches! ¡Casi mata! ¡Casi mata al Maxito este! ¡Che mini fea! Oye, y el Ravel este se nos unió. ¿Y tú qué me dejo? ¡Nuevo integrante! ¡Nuevo integrante! ¡De la Naco Crew! ¡El Ravel! ¡Entretena mi audiencia! ¡Esta lo verá cuando edite! Está bien. ¿Qué onda audiencia? Digo... ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Soy Elman de Cool. Y recuerden que pueden suscribirse a mi canal. Y pueden ver mis videos también. Aunque son videos quiterosos. yo quisiera saber qué le dice un perro a un perro perro. En efecto, me dice Meow. Porque el perro es Abidin wey. ¡ Custom! Emantre Colvite TV Leon Unidos, son imparables, somos los mejores amigos Mira mi skin se parece a, esa es la skin que salió este patrocinado por mi en Fortnite A chingar, ¿de verdad? No Oigan, ¿cómo se marcaba? Con A Si la ves, caminando por ahí Pensando que estoy feliz Se me trabo el Fortnite No mames Se unió un tipo Se nos unió un tipo Sácalo Ay, me está escuchando No es cierto Estoy hablando por grupo No sé por qué se escucha aquí también A ver, a ver, este Big Man Ponte artístico ¿Cómo que artístico? Tócate algo Cuenta Ese perro El izquierdo, por favor Vámonos a Marte Ya la canto, ya la canto, ya la canto Desde el cielo Todo es... Ah, bueno Desde el cielo Todo es más Bonito Déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche Desde ayer Vámonos Amarte Donde nadie Vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo se ha callado Soy solita Dario palo Es mi Güey, te salió otra vez Ay, qué su Bueno, ya Ya me aburrí Igual ya Bueno, chicos Gracias por ver este video Y ahora va Vic Buah, 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 buah Así que darte media vuelta y pegarte a la pared I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king Caramacara, Peter, I'm the king Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que darte media vuelta y pegarte a la pared